El actor Gonzalo Vega falleció el lunes 10 de octubre a los 69 años de edad, hasta el momento no hay una versión oficial de la causa de su muerte. Inició su carrera artística en 1968, fue reconocido por la telenovela Cuna de Lobos, la cual protagonizó con la actriz Diana Bracho, y algunas películas como Lo que importa es vivir, Las pirañas aman en cuaresma y su último filme Nosotros los nobles, al lado de Carla Sousa y Luis Gerardo Méndez. Obtuvo diversos premios a lo largo de su carrera, como el Premio TV y Novelas en 1986, por Mejor Actor Protagónico y el Premio Ariel a la Mejor Actuación Masculina en 1988, con la película Lo que importa es vivir. Hacía algunos meses, sus hijas, las actrices Uria Vega y Marimar Vega, habían afirmado que el actor, tras permanecer un tiempo en el hospital, se encontraba estable y recuperándose en casa. Tras realizar su última producción cinematográfica Nosotros los nobles, en el 2012, se retiró de los escenarios. Información, Lili Díaz y Mónica Espejel. Notimex.